Yo he competido en ciclismo hasta los 20 años. Empezaba la competición, pues siempre vas por ahí y te escondes y echas una meailla. Y yo me di cuenta que había un pequeño roto en el mayor, pero estaba como muy arriba. No le di demasiada importancia. La carrera empezó, pero claro, la posición de la bici, pues, es así bastante agachada, la cual hace que coincida el roto. ¿Qué edad tenías? 15 años. Claro, están los huevos pegados arriba todavía, eso está ahí. Eso está esculpido por mi granjera ahí. Qué guay. Te metes en carrera y ya no piensas si eso le da al aire o no. Terminó la carrera, gané, levanté los brazos, todo muy bien. Los tres brazos. La gente sonreía mucho.